... Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de Faro Noticias Correspondiente a este día que es jueves 16 de agosto del año 2012 Estamos dando inicio a la información y bueno pues parece ser que las condiciones del clima Van a prevalecer similares al día de ayer Ha bajado bastante el calor cuando vemos aquí en San Felipe Y bueno pues nublado casi todo el día, salió un ratito el sol aquí en San Felipe Y bueno se habla incluso hasta de posibilidad de lluvia Pero bueno por el momento no se ha dado así Fíjense que para Mexicali se informa que va a estar a 41 grados la máxima Mínima de 28 y bueno pues estamos en espera aquí de recibir lo que viene siendo el pronóstico para San Felipe 35 grados la máxima Mínima de 29 es lo que se reporta Con lluvia y tormenta eléctrica es lo que se está pronosticando aquí En cuanto a la humedad Ahorita que son más o menos las 9 de la mañana Está un 73% es lo que indica este reporte Y la más alta va a ser hacia la medianoche con 76% de humedad Y bueno pues este Así va a estar oscilando la temperatura Y la humedad aquí en San Felipe Y bueno pues en Mexicali 41 como máxima 28 de mínima Y los niveles de humedad va de 38 De 32% a 64% La humedad que van a tener allá en Mexicali Y bueno pues ahorita se supone que son 9 de la mañana Se supone que están a 32 grados centígrados En estos momentos Y bueno pues pásenla bien Hay que si baja un poco el clima Definitivamente Pero pues la humedad es la que nos puede afectar Y puede causar los estragos a la salud Y bueno pues en ese sentido Cuídese, tenga precaución Y iniciamos este servicio Informa Continuamos en Faro Noticias Bueno mire Tuvimos la oportunidad de entrevistar al delegado municipal Roberto Ledón Pérez Chica Esto fue el día de ayer Y bueno pues ayer mismo Estábamos presentándole La información acerca de lo que ocurrió ahí en el malecón Con respecto a los preparativos de las ciencias patrias También habló acerca de lo que sucede ahí en el malecón Ahora con la remodelación Y de la forma en que van a ser reubicados Los comerciantes ambulantes Que se encontraban Sobre la parte de Chetumal Pues ya la parte final de la avenida Chetumal Que entronca ahí con el bulevar costero Con el malecón Y bueno pues esos comerciantes de tantísimo tiempo Bueno como van a ser reubicados Y bueno parece que traen una buena idea Por ahí en el ayuntamiento En la delegación municipal Si gusta usted Escuchemos al delegado Roberto Ledón Pérez Chica La cuestión del comercio ambulante En el malecón No sé si se vaya a concretar algún plan que se tenía De acomodarlos en unas tarimas Y luego pasar al otro lado ¿Cómo va ese asunto? Mira aquí la intención es Hay un grupo de comerciantes semifijos Que en un inicio de la remodelación del malecón Estaban por avenida Calzal Chetumal Frente ahí a un negocio de casa de cambio Son comerciantes que tienen mucho tiempo ya ahí establecidos La idea aquí es siempre dar el beneficio Que las obras de remodelación del malecón Beneficien a toda la comunidad sanfelipense A la gente que trabaja de manera honesta Y arduamente durante todo el año Entonces hemos convenido con estos comerciantes semifijos Y lógicamente también en una parte ya del comercio organizado De la parte sur del malecón Ciertos acuerdos que beneficien Y que de alguna u otra manera puedan ir Haciendo la mejora urbana Adecuada Que ve a conocer un malecón más limpio Más ordenado Ha habido fines de semana muy difíciles De alguna u otra manera Estamos ahorita en el punto Donde tenemos que equilibrar El cambio del malecón anterior que teníamos Al nuevo malecón Si hay que aceptar que tenemos que buscar Estas medidas o fórmulas Que lógicamente le den el beneficio Siempre al residente local Pero que también vengan a embellecer Y que de alguna u otra manera Haga que estas inversiones Que están haciendo Coordinadas el gobierno del estado El gobierno municipal La iniciativa privada Pero es del consejo de desarrollo económico Pues luzcan Entonces si estamos trabajando Martín En la forma de cómo hacer Las reubicaciones pertinentes Sin que el malecón pierda Su encanto Que es la playa Que es el mar Que es la vista Que se busque siempre La cuestión de la limpieza Que de alguna u otra manera Se retome el asunto Del ordenamiento Para que cuando cualquiera De nosotros camine por el malecón Lo haga de manera tranquila Segura Y siempre con un sentimiento De que todo está muy bien A nuestro alrededor Ese es el objetivo Estamos cerca De los comerciantes Establecidos De los semifijos De los ambulantes Estamos haciendo ya ahí El ordenamiento De los listados Para que estos No se pierdan de control No se eleven los números De comercios ambulantes O de comercios semifijos Que el comercio establecido De alguna u otra manera También se adecue A las normas Y a los acuerdos Que estamos tomando en conjunto Para que ya se vean Las banquetas un poco más despejadas Buscar que Hay una Según el proyecto Del malecón Hay unas plazuelas Que ellos le llaman Nodos Donde vamos a estar haciendo Una especie De plaza pequeña Con alguna escultura Bancas Pretendemos ahí Acomodar de manera Vistosa Por instrucciones Ahí de nuestro alcalde Que nos ha pedido siempre Bueno Busquemos la forma De que San Felipe Se vea Con su gente Que de alguna u otra manera Ha trabajado durante tanto tiempo Pero que ya se ve Un San Felipe Evolucionado De acuerdo a los mercados A los que queremos llegar Y que de alguna u otra manera El resultado De todo esto Sea una mayor retribución Y utilidad para los comercios Tenemos que crecer No podemos ocultar Que estamos todavía Aún y cuando ha habido Fines de semana Con bastante Visitas de turismo Sigue siendo Un año crítico Hay carencias En diferentes sectores El turismo No se ha salvado O sea De alguna u otra manera Hay una crisis palpable En el ingreso Del San Felipense En la carencia Del flujo de efectivo No está separado De lo que le está pasando Al sector pesquero Entonces sí Hay que buscar Esas fórmulas Pero juntos De tal forma Que el malecón Se vuelva Lo que tiene que ser La carta de presentación Pero que siempre Este ordenado Y que de alguna u otra manera El paso del tiempo No altere Los compromisos O los acuerdos Que se toman en conjunto Siempre y cuando Respetando Y llevando a cabo Una mejora Posustancial De lo que es el malecón Oiga Con todo respeto Ahí Este Pues cuando estaba El malecón Como estaba Son los Donde quedaban Cajones de estacionamiento Frente a turismo ¿No? Era ahí Lo Sí Chetumal Y Mar de Cortés Y malecón Este Pues eran Unas cartas Mal puestas ¿No? Así es Que no van No van a estar Acorde Al nuevo malecón A lo que se hizo Entonces ¿Se van a ir Con sus cartas A los nuevos? No Aquí Y en una idea Del presidente Municipal La intención es Algunos hemos visto De repente Ahí en centros comerciales Estas Puestos Que están fijos En un punto Que se abren Y se cierran Que son vistosos Agradables A la vista Que dan una imagen Limpia Segura para el comerciante La intención Es Que en estos próximos 45 60 días Se consigan Los apoyos Correspondientes Para estos comerciantes Que estaban En estos puntos Reubicarlos En este tipo De Puestos Que lógicamente Hay mucha gente Que combinado Con el comercio Establecido Pues le vendría A dar Un toque De lo que es La artesanía local Y lógicamente El folclor mexicano Pero siempre y cuando No se confunda Folclor y artesanía local Con desorden O alteración del orden O basura Etcétera Aquí estamos hablando De de verdad Elevar el nivel Del comercio Y como lo he dicho Esto de alguna otra manera Vendría a dar Un mejor nivel Como destino turístico Pero también Una mayor redituable Para las clientes Que en eso trabajan Este Y bueno Del malecón No sabe Cómo va a quedar El asunto De la De la barba O el pretil O no sé Cómo le llame Está por terminarse La 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 primera fase Algunos detalles De bancas Faroles Iluminación Se da por concluida La primera etapa Aquí promovida Por el gobierno Del estado En esta Que nos consiguió El ser gobernador Ahí los 10 millones De pesos De la primera etapa Ya arranca Una segunda etapa Creo que ya estaban En el proceso De licitación Ahí de obra Lo que marca El proyecto Que de alguna otra manera Ha promovido El consejo de desarrollo Económico Coordinados con Con el ayuntamiento Mexicali Y por gestiones Del gobierno De estado Se han conseguido Otros Creo 10 millones De pesos La intención Es terminar La banqueta Que está ahí Del bar Escándalo Al rositas Que es la banqueta Pendiente De Cambiar Los concretos Es lo que quedó Pendiente Tumbar La barba Del malecón Ya De alguna otra manera Los fuertes oleajes Nos han hecho el favor De 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 señalarnos Todo el mundo Comparte esa idea Se ve más limpio Se ve libre Le quitamos la guarida Ahí a A varios maleantes Este Pero si le Y los que tienen Urgencias Los que tienen urgencias Ahí Básicas ¿No? Necesidades básicas Por ahí Que de alguna otra manera La presencia también De la policía municipal Aquí ha sido Clara ¿No? En el sentido de estar No quitar el dedo al renglón Vienen anuncios Importantes Te comento Para el mes de septiembre Con la presencia Ya más formal De la De la Y durante las 24 horas De la policía turística En su momento Ahí El alcalde va a hacer El anuncio De lo que es El plan integral De lo que es Ya Imagen urbana Sonificación Y ya lo que es Un proyecto de visión Para lo que es La 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 zona centro De San Felipe Malecón Y lógicamente Con el beneficio Que esto arroja Para la comunidad Te comentaba Se reemplazan Estas barras Por un barandal Según el proyecto Con algunos accesos De rampas Y escaleras Hacia la playa Y se amplía En un 20 25% La plaza de la conservación Hacia los costados Y hacia el frente La intención La intención La barra Que por muchos años Nos sirvió De manera eficiente Ahora sea Reforzada Con un rompeolas Y con un barandal De tal forma Que ya no se Se bloquee La vista Que las bancas Que se colocaron Ahí en ambos sentidos Hacia la mar de Cortés O hacia el lado Del comercio Y hacia la playa Pues tenga una visión Más clara De lo que ahí está pasando De alguna manera Que ofrezca Como ahorita Nos lo estaban mostrando Ya en ciertos puntos Que es mucho más agradable A la vista Estar viendo El azul del mar Sin necesidad De estar viendo Una barra Y el mantenimiento Y todas las situaciones Que de manera negativa Nos ha demostrado Tenía esa barra Claro Y bueno A la plaza de la conservación Regresa la vaquita O no regresa Sí, sí regresa De hecho Está Ahorita Aquí la tenemos nosotros De manera temporal Hasta que inician Los trabajos De la plaza de la conservación Hay un proyecto Para reubicar Esta escultura Y algunas otras esculturas Que se van a poner En todo lo que es La zona del Malecón Y la zona de la Mar del Cortés Muy seguramente En coordinación Con las autoridades En este caso De turismo Cotuco El El comité de turismo Junto con el Instituto de De cultura Limacum Estamos convocando A través De 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 del pueblo crezca y tenga ese sello particular, pero lo que nosotros como sanfilippeses queramos que estés representado en nuestro malecón. Entonces vamos a abrir estas convocatorias para jóvenes, para adultos, para hombres, para mujeres, para que nosotros decidamos qué escultura, qué diseño, de qué material queremos que estén representadas estas nuevas figuras que acompañarán a la vaquita marina de San Felipe en lo que es la zona del malecón. Es probable que usted recuerde que publicamos en Cristóbal de San Felipe una entrevista que nos concedió el director de Seguridad Pública Municipal en el sentido de que habrá de tomarse en cuenta la opinión de comerciantes y actores sociales y políticos de San Felipe para la forma en que se debe dar uso al malecón en cuanto a la ingesta de bebidas embriagantes, incluso de ampliar esa zona a lo que es la calle Mar de Cortés, que bueno, según es un plan que se tiene ahí. Y bueno, pues han pasado los días, ya estamos a mitad de mes, quedan 15 días para, o menos de 15 días para el día 1 de septiembre, fecha en que se supone que entran las nuevas reglas de operación del malecón y el ayuntamiento no ha convocado. Bueno, y bueno, esperemos que no se les haga bolas el engrudo y que después estén los salones. Pero en fin, hay que ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con este asunto del malecón y la ingesta de bebidas embriagantes. ¡Optica ilusión! ¡Véanos para que vea mejor! Posiblemente usted necesite anteojos y no lo sabe. En calle Mar Bermejo, esquina con calzada Chetumal, a un costado del Pollollón, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Óptica ilusión, su mejor opción para ver mejor. Su descanso en San Felipe está en Suits Posada del Mar. Confortables habitaciones con vista al mar. Además, cabañas para acampar. Reserve al 044-6862-2354-84. Suits Posada del Mar. Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe. La solución en higiene y limpieza. Extenso surtido en papel, misceláneos, químicos, pesca. Además, contamos con todo lo que usted necesita para la limpieza de su piscina. Lo esperamos en Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe. La solución en higiene y limpieza. Dulcería La Vaquita 2, en calle Puerto Peñasco. Todos los miércoles, 15% de descuento. Dulcería La Vaquita 2 te ofrece paquetes especiales para fiesta, centros de mesa para cualquier tipo de evento, papelería, cosméticos, artículos para el hogar, piñatas, desechables, regalos para toda ocasión y envolturas para regalo. No lo pienses más. Todo lo que usted necesita para sus fiestas en Dulcería La Vaquita 2. Te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Dulcería La Vaquita. En calle Puerto Peñasco, a unos pasos de la Cruz Roja. En más de Faro Noticias, fí usted que probablemente esté enterado de este asunto, de la controversia que hay con MBS y el gobierno federal, esto por la banda de 2.5 GHz. Y bueno, pues, este es un asunto entre el gobierno federal y MBS, multivisión, y denunció públicamente a funcionarios del gobierno federal de condicionar la renovación de sus concesiones de banda ancha 2.5 GHz a cambio de diversos actos en favor de Televisa, así como el despido de la periodista Carmen Aristegui. Y bueno, el miércoles, Joaquín Vargas Guajaro, presidente ejecutivo de MBS, detalló que Alejandra Sota, director de la Oficina de Comunicación Social de Los Pinos, Dioniso Pérez Jacome, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Javier Lazano, senador electo por el PAN, tuvieron reuniones desde febrero de 2011 en las que se solicitó la renuncia de Aristegui a cambio de renomar licencias de la banda 2.5 GHz que venció en algunos casos desde 2005. Bueno, pues más o menos así las cosas con el dueño de MBS, multivisión, y bueno, pues, este, pues hay otras cosas, ahí se, una especie de conferencia de prensa muy larga, donde se hablan de negociaciones, y bueno, pues, el 3 de junio, según que le hizo saber a Alejandra Sota, que la resolución favorable de contratación de Televisa en USA, se le ofrecía a MBS una ventaja de oportunidad para destrabar el proyecto, la 2.5, siempre y cuando MBS no impugnara ni jurídica ni mediáticamente la resolución. Y bueno, pues, varias cosas se dieron ahí, y bueno, pues, el gobierno federal, pues, obviamente rechaza todo esto, y la respuesta queda es que Comunicación Social de la Presidenta se deslindó de la salida de la señora Carmen Aristegui de MBS, la decisión editorial de MBS correspondió única y exclusivamente a MBS, no al gobierno federal. La política de Comunicación Social de la Presidenta de la Administración está completamente diferente a la política pública en materia de telecomunicaciones, rechazó la coordinación de Comunicación Social, haya ofrecido al señor Vargas viabilidad de proyecto de la 2.5 a cambio, de que este no impugnara la reducción de concentración de Televisa en USA, el presidencia dijo que no cederá a la presión y chantaje, y bueno, pues, Vargas afirmó que va a presentar pruebas, donde sustenta que recibió presiones del gobierno federal. Pues triste este asunto, de donde, pues, hay este tipo de regulaciones, y vamos a ver qué pasa más adelante, pero bueno, pues, así como que es un mal cierre, un mal descierre de sexenio el que está teniendo el presidente Felipe Calderón Hinojosa. En unos momentos más allá en la capital del Estado, ahorita a la hora que estamos grabando esto son 9.15 de la mañana, y bueno, pues, a las 10 va a ir una ceremonia importante ahí en el Congreso del Estado, en donde se conmemora el Día del Constituyente, se va a entregar la medalla de honor de manera póstuma a exgobernador militares, don Castellanos Everardo, y van a tener varias actividades ahí en el gobierno del Estado, y bueno, pues, a este respecto, el Congreso celebra simposio para conmemorar el 59 aniversario de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Baja California. El diputado Carlos Muguía expuso en breve la historia del surgimiento de nuestra Constitución, y el licenciado Milton Castellanos-Rouge habló sobre la necesidad de una revisión exhaustiva de las mismas a 59 años de su promulgación. El Congreso del Estado, a través del Instituto de Opinión Ciudadana, Estudios Económicos y Sociales, cuya director es Guadalupe Guterres Fregoso, llevó a cabo un simposio como parte de las actividades conmemorativas al 59 aniversario de la Constitución del Estado Libre Soberano de Baja California, el cual se realizó en la Sala Mujeres de Baja California Forjadores de la Patria del Recinto Legislativo. El diputado Alfonso Garzón Satarán, presidente de la Mesa Directiva, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que de esta manera el constituyente es de suma importancia para la vigésima legislatura del Congreso. Anunció otras actividades relevantes dentro de la misma, como la sesión solemne, en donde este jueves, o sea, el día de hoy, se entregará la medalla de honor del Congreso a la familia del exgobernador Milton Castellanos Everardo. Durante su exposición, el legislador Carlos Munguía ofreció un breve pero profundo y documentado relato de la historia social-política de Baja California, haciendo mención de diferentes etnias indígenas asentadas antiguamente en este territorio, así como de las misiones y habitantes que fueron forjando nuestra identidad, hasta concluir con el surgimiento de la Constitución y el nacimiento del territorio como Estado libre y soberano de la República Mexicana. Esto es Baja California. Desde todo, la importancia de conocer las fechas precisas en que se desarrollaron las acciones que antes se dieron a la creación del Estado de Baja California, e hizo referencia a que nuestra Constitución no puede contraponerse al Pacto Federal. Para concluir, mencionó que Baja California no se vende, se defiende, frase que arrancó los aplausos de la concurrencia. En su alocución titulada La Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el marco del neoconstitucionalismo mexicano, Milton Castellanos-Gout ofreció una revisión de la posición que tiene nuestra Constitución local en relación con la corriente de pensamiento llamada constitucionalismo contemporáneo. Estoy convencido de que a casi 60 años de su vigencia, la Constitución de nuestro Estado requiere, exige y merece una revisión exhaustiva, precisó. Por último, explicó que no se trata de convocar a una innovación constitucional simplemente para estar al último grito de la moda legislativa, sino para atender nuestras propias necesidades de defensa constitucional, sin menoscabo de lo que ello implica, a su vez revisar el texto y contexto de nuestra normatividad constitucional actual y determinar incluso qué medidas de voluntad del Poder Soberano Nacional y residente del pueblo ajacaliforniano se encuentran rezagadas respecto de las reformas que ha vertido la Constitución Federal. Bueno, pues ahí se da esta información de la propuesta. La propuesta es que se revise la Constitución. Vamos a ver qué pasa más adelante. Tenemos más información del Congreso del Estado. Fíjense que todo está listo, se informa, para que Tijuana sea la sede de la XX Asamblea Internacional de Anomac. Todo está listo para que el próximo viernes 19 de agosto, en punto de las 10 de la mañana, en el Hotel Camino Real Tijuana, se realice acto inaugural de la XX Asamblea Internacional de la Anomac, organismo integrado por los oficiales mayores y secretarios de servicios administrativos y parlamentarios de los 31 estados y el Distrito Federal, donde además se contará con la presencia de representantes parlamentarios de 11 países y América. Bueno, aquí mencionamos 31 estados, son 32 estados de la República Mexicana, pero bueno, este apenas se va a integrar Baja California. En fin, lo anterior lo anunció el diputado delito Peter Robles durante su asistencia a la sesión semanal de la sesión de periodistas de Tijuana, que preside Miguel Ángel Torres Ponce, donde destacó la participación de la XX Legislatura del Congreso del Estado en este evento, Detalle Internacional, en el cual los representantes de los congresos estatales y parlamentarios de países como España, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Nicaragua, Belice, Canadá, Italia y Estados Unidos, podrán compartir experiencias con la intención de mejorar los servicios parlamentarios para la población, acompañado del secretario de Servicios Administrativos de la XX Legislatura, Hilario de la Torre Pérez y el Subdirector General de Comunicación Social del Congreso, Fernando del Monte, el diputado delito Peter, reveló que al término del acto inaugural, el cual contará con la presencia del gobernador del Estado, José Guadalupe Zuna Millán, así como los cinco alcaldes, los californianos y representativos de las cámaras de la industria, comercio, turismo y académicos, se firmará el convenio de colaboración de transparencia entre el Poder Legislativo del Estado en México con el de Baja California. Torre Pérez Robles explicó que el objeto del convenio es compartir la experiencia que tiene el Estado de México en el ámbito de transparencia, ya que actualmente esa entidad es considerada como la más avanzada en ese tema y se buscará ser eficiente aún más la transparencia en el Congreso de Baja California para otorgar un mejor servicio a la ciudadanía. Por su parte, el secretario de Servicios Administrativos de la vigésima legislatura, Hilario de la Torre Pérez, agregó que al término de la firma del convenio, el programa contempla una serie de conferencias magistrales impartidas por especialistas en los temas legislativos. Precisó que la primera de ellas será impartida por el secretario general de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Fernando Serrano Magallón, posteriormente el secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado de la República, Arturo Garita Alonso, y continuará con el calendario de exposiciones. Bueno, pues ahí está esta información, en donde se da, allá en Tijuana, en la acción de periodistas que preside Miguel Ángel Torres Ponce, quien, bueno, pues regresa, ¿no? Los dientes van a regresar por sus fueros. Él fue director general de Comunicación Social en el gobierno de Jicotén, Caldeiva, Mortera, Aquimba, California, y bueno, pues, otra vez a la tanderola, ya está a ser mencionado seguramente. En fin, lo importante es esta información que se da acerca de este importante evento en el Congreso del Estado. De esta manera llegamos a la parte final de este servicio informativo, no sin antes agradecerle el favor de su decisión al mismo, y lo esperamos el día de mañana viernes, con más información aquí en Faron Noticias. Le recordamos que este servicio está grabado en YouTube, queda en el canal de San Felipe TV, y bueno, esto es para que usted lo vea cuando quiera, cuando mejor le plazca, y bueno, también queda posteado en la página www.elcrisoldesanfelipe.com Gracias, pársela bien, y que Dios lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!